Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por acompañarme en este que será el primer video de la temporada de primavera. Iniciamos esta nueva temporada con un videíto donde van a ver colores pasteles y muchas flores. Hoy tenemos una decoración muy sencilla donde las flores son las protagonistas. Para esta idea vamos a estar usando flores especialmente rosas y ramas verdes. Una de las piezas más importantes en el video de hoy es este cofre que era de madera oscura y yo lo estuve pintando de color blanco. También vamos a usar este camino de mesa a cuadros blanco y negro para darle un estilo más informal y campestre. Además vamos a usar estos portabelas blancos que tienen un estilo vintage y están hechos en una cerámica rústica. Y por último dos velas de color rosa pastel. Lo primero que vamos a hacer es preparar un arreglo floral dentro de este cofre. Para eso vamos a utilizar ramas verdes que ya yo tengo hace mucho tiempo y flores especialmente rosas. Primero coloqué las ramas verdes para que les sirvieran de soporte a las flores. Luego puse unas pequeñas peonias de color beige. Estas peonias las compré hace un tiempo en la tienda Ikea donde la venden de manera individual y el precio es bastante económico. Me di cuenta de que había espacios vacíos y que necesitaba colocar más ramas. Y puse estas pequeñas ramitas que tienen hojas en blanco y verde. Luego fui colocando las rosas de una manera que no tenía ningún orden en específico sino tratando de que no quedaran espacios vacíos. Dejé para el final las flores más grandes que tienen un color más intenso. Ya que terminé el arreglo entonces comencé poniendo este camino de mesa a cuadros blanco y negro que compré hace mucho tiempo en Amazon. Y que lo puse porque quiero darle un toque más informal y campestre a esta decoración. Aprovecho este momento para agradecerles por todo ese apoyo que me brindan y por sus hermosos comentarios que para mí son muy importantes. Ahora voy a colocar en el centro de la mesa el baúl que estuve decorando con las flores y las ramas ya que este va a ser el punto focal de esta decoración. Ahora voy a colocar estos porta velas blancos que a mí en lo personal me gustan mucho porque tienen un estilo vintage y rústico. Por último voy a colocar estas velas que tienen un tono rosa suave. El color rosa pastel de las velas va muy bien con la decoración de primavera. Y aquí tenemos el resultado final de esta decoración que aunque es bastante sencilla creo que refleja la esencia de la primavera sobre todo por las flores. Si te ha gustado el contenido de este video compártelo con familiares y amigos para que así podamos llegar a más personas. Así llegamos al final de este pequeño video les agradezco mucho todo su apoyo y espero que me acompañen en el próximo video. Chau! 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 Chau!